Solo chinguemos y nos vemos, baby Déjame la puerta abierta Y pichea ya el reloj Sabes que conmigo tú te calientas Conmigo la pasas mejor Déjame dejar la puerta abierta Y pichea ya el reloj Si conmigo tú te calientas Conmigo la pasas mejor Si en mi sexo lo que extraña No te desenllamar Que puede que no esté pa' ti Pero sí pa' chingar Déjame la puerta abierta Y a mí me voy a llegar Baby llevo una seta